En el marco del año jubilar altagraciano, sean todos y todas bienvenidos a la Eucaristía de hoy, miércoles 12 de enero, primera semana del tiempo ordinario. Agradecemos a todos los que nos acompañan a través de Televida, el canal de la familia, también nos pueden acompañar por nuestro canal de YouTube Televida. Pedimos por la salud de Miguel Hernández y oramos por el eterno descanso de Teodora Rodríguez, Leocadio Liranzo, Petronil Antonia Liriano, Juan Almonte y Facundo Antonio Hernández Paulino. Nos alegra que esté con nosotros el Padre Keiter de Jesús Luciano de la Parroquia San Juan Bautista, Mata San Juan y el diácono Daniel Pérez de la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo. De pie para iniciar la Santa Misa. Bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. Él es quien perdona todas mis maldades, el que siempre sana mis enfermedades, Él es quien me colma de amor. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos invita ahora a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, bendito nuestro Padre, de Jesucristo, bendito nuestro Padre, de Jesucristo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, bendito nuestro Padre, de Jesucristo, bendito nuestro Padre, de Jesucristo. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Samuel. En aquellos días, el niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aunque ardía la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo, el Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y dijo, aquel, aquí estoy. Vengo porque me has llamado, respondió Elí. No te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. Vengo porque me has llamado, respondió Elí. No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel y él fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. Vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, anda, acuéstate. Y si te llama alguien, responde. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes, Samuel, Samuel. Él respondió, habla, que tu siervo escucha. Samuel creía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y todo Israel, desde Dan hasta Bérseba, supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso fue el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificio ni ofrenda, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero. Y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la tocó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no le permitía hablar. Se levantó de madrugada. Se marchó al descampado. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y lo encontraron. Y le dijeron, Todo el mundo te busca. Él respondió, Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí. Para que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la lituria de la palabra de este día nos pone la mirada en Samuel, este joven llamado por Dios, tres veces. Dios le llama en tres momentos. Pero necesita la ayuda de Elí, que aunque sus ojos se han ido apagando, su corazón está vivo, su corazón está ardiendo en el Señor, y tiene la experiencia para discernir lo que a Samuel, que le falta la experiencia, le está ocurriendo. De ahí vemos la necesidad siempre de ser acompañados en nuestra fe. No podemos vivir la fe solos. Necesitamos un buen guía espiritual, un acompañante, que esté ahí junto a nosotros, para ayudarnos a discernir. Como María, que hoy iniciamos su novena, en honor de la Virgen de la Alta Gracia, María supo discernir en su vida, el proyecto de Dios. Y pudo decir las palabras que Elí le sugiere a Daniel. Habla que tu siervo escucha. Que es la invitación para cada uno de nosotros. La respuesta que tenemos que dar al Señor. Y este hablar de Dios, y esta vida de Dios, la encontramos en Jesús. Que nos presenta hoy tres claves para vivir este llamado que el Señor nos hace a cada uno, de modo particular, desde nuestra propia experiencia de vida, desde nuestra vocación particular. Y esas tres actitudes que Jesús nos presenta son, primero, acogerlo a todos. El Señor lo curaba a todos. No hacía distinción. Todos los que vinieran a Él, encontraban una respuesta. Segunda actitud, estar en contacto, diálogo con el Padre. Jesús se apartaba para orar, para ir meditando, y para ir orando con su Padre, su voluntad, el proyecto. Como María, nuestra madre, que la vemos en el icono de la Alta Gracia, en oración profunda ante su Hijo Jesús. Y tercero, Jesús sabe que viene con una misión de predicar, con su vida, la buena nueva. Y en algún momento utilizará las palabras. Lo importante es nuestra vida, nuestra forma de ser, de cómo nos manejamos frente a los demás. Que el Señor nos ayude, como Samuel, a poder nosotros también escuchar su voz. Y que ponga en nuestros caminos, muchos, Elí, que nos ayuden a discernir esa voz de Dios, para poder nosotros vivir, inmerso en el Señor como María, haciendo su voluntad, escuchando su palabra, y poniendo en marcha el proyecto del reino de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Confiados, hermanos, en el Señor que atiende la oración de su pueblo, presentemos nuestras súplicas y oraciones. Por los que buscan la verdad, para que acojan la buena noticia del Evangelio, y en él beban de la verdadera sabiduría, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres, para que la alianza que Jesús selló con la humanidad, haciéndose uno de los nuestros, encuentre una respuesta fiel por parte de todos, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que reconozcamos los bienes que Dios nos da, y con razón agradecido le demos gracias, y celebremos nuestra fe, oremos. Te rogamos, óyenos. Padre de amor, de misericordia, escucha la oración de tu pueblo. Atiende nuestras necesidades, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los hombres de la tierra, a los que sufriendo están. Cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, te ofrecemos, te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. a los hombres de la tierra, a los hombres de la tierra, a los que sufriendo están. Cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. que ofrecemos, que ofrecemos, que ofrecemos, que ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe en tus manos este santo sacrificio Palabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade Nos santifique y alcance para nosotros Lo que imploramos piadosamente Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Padre misericordioso y Dios fiel Porque nos diste como Señor y Redentor nuestro A tu Hijo Jesucristo Él siempre se mostró misericordioso Para con los pequeños y los pobres Para con los enfermos y los pecadores Se hizo cercano a los afligidos y oprimidos Él anunció al mundo con palabras y obras Que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos Por eso con los ángeles y todos los santos Te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están los cielos y la tierra de su gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, la víspera de su pasión En la noche de la última cena tomó pan Te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria y alabanza a ti Jesús Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti y te adoro Bendito y alabado seas por siempre Señor Gloria a ti Jesús Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección En Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión Y muerte en cruz A la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor Hasta que él venga Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de bendición Mira con bondad La ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Concédenos por la fuerza Del espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo y sangre Comulgamos Lleva a tu iglesia Señor A la perfección en la fe En la caridad Con nuestro Papa Francisco Y nuestro Obispo Francisco Con todos los Obispos Presbíteros y Diáconos Y todo el pueblo redimido por ti Abre nuestros ojos Para que reconozcamos Las necesidades de los hermanos Inspíranos las palabras Y las obras Para confortar A los que están cansados Y agobiados Haz que los sirvamos Con sinceridad Siguiendo el ejemplo Y el mandato de Cristo Que tu iglesia sea Un vivo testimonio De verdad Y de libertad De paz y justicia Para que todos los hombres Se animen Con una nueva esperanza Acuérdate de nuestros hermanos Que se durmieron En la paz de Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe Solo tú conociste Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y dales la plenitud De la vida En la resurrección Terminada nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos Siempre contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles Y los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu Dios Es el reino Tu Dios Es el poder De la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Esté siempre Con ustedes Con tu espíritu Daos Un signo De paz Tus manos Son palomas De la paz Tus manos Son palomas De la paz Puedes tener La suerte De encontrar En tus manos Palomas De la paz Oh Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Oh Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Oh Cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero Danos La paz Este es el Cordero De Dios El que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarlo Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Tú llegaste a mí Ofreciéndome calor Y te respondí Solo soy un pecador Más no te importó Me dijiste Ven a mí Yo te enseñaré El camino Del amor Me miraste Y no sé qué sentir Me llamaste Y tus pasos seguí Y te alabaré Y te alabaré Mi Señor Jesús Mi Salvador Pues contigo Llegó Llegó mi luz Caminante Ya no te irás De aquí Tú cambiaste Tantas cosas En mí Hoy puedo decir Donde camines Caminaré Nada importa Te seguiré Ahora sé muy bien Porque dices Que eres luz También comprendí Que el camino Lo eres tú Desde que tú estás Solo hay felicidad Oh Señor Jesús Que en tu fuente Me darás Caminante Ya no te irás De aquí Tú cambiaste Tantas cosas En mí Hoy puedo decir Donde camines Caminaré Nada importa Nada importa Te seguiré Oremos Te suplicamos Dios Todopoderoso Que concedas A quienes Alimentas Con tus sacramentos La gracia De poder Servirte Llevando una vida Según tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Agradecemos 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 al Padre Keiter de Jesús Y al Diácono Daniel Pérez Por aceptar Nuestra invitación Un saludo fraterno A sus feligreses En sus parroquias También agradecemos A nuestras hermanas En la proclamación De la palabra A Flora Guzmán A Caridad Núñez Y a Guadalupe Guerrero En la animación musical Agradecemos A José Manuel La Sosé Les recordamos Que se suscriban A nuestro canal De YouTube Televida Nos preparamos Para la bendición Antes de la bendición Extender una invitación A los jóvenes De la Vicaría Norte Para que este próximo 30 de enero Nos encontremos Para celebrar El Día de la Juventud Pueden seguir En nuestras redes sociales De la Vicaría Norte Para más información Saludemos a nuestra madre En este inicio De la novena De Nuestra Señora De la Alta Gracia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora De la Alta Gracia Ruega por nosotros El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y le acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios María A tantas esperanzas Que se han muerto Que se han muerto A nuestro Canto Amén Amén M A Amén Gracias por ver el video.